hola qué tal estimados amigos de youtube un saludo especial para todos ustedes y vean este vídeo del yasuní que le hicimos días atrás sobre cuáles serán las consecuencias de que gane el sí como ya ganó el sí y esto no le está sacando en ningún lado que las pérdidas para el estado ecuatoriano son demasiadas grandes y lo más probable es que los próximos gobiernos nos quiten el subsidio los combustibles nos aumenten el iva nos aumenten los impuestos porque porque tienen que sacar de algún lugar todo el dinero que se va a dejar de recibir por el tema de petróleo así me estimó amigos ya no vamos a recibir ese dinero ya son y por ende el estado tiene que sacar de otra de otro lugar así es de otro lado el tema del petróleo vamos a mostrarles la primeramente los resultados antes de mostrarles los datos para que ustedes se den cuenta los resultados de la del yasuní a ver en unos segunditos para que ustedes vean y aquí lo tenemos ahí está estos son los resultados ya no cambia la tendencia ya ve aquí consulta popular el yasuní los que votaron por el sí fue 58 con 97 por ciento y los que votaron por él no fue 41 con 0 3 por ciento que significa como hacía la pregunta que con este resultado se mantiene el petróleo bajo tierra y él está cuatro ya no ya no pues ya no podrá sacarlo ya no podrá contar con esos recursos económicos para lo que sirve el petróleo lo que es inversión social carretera infraestructura etcétera etcétera así es bastante el tema de lo que los recursos que se puede utilizar con el petróleo ahí está esos son los resultados ganó el sí ahora vamos a mostrarles cuáles serían las consecuencias de de esto y con números a mí me gusta mostrarles con números con matemáticas para que ustedes se den cuenta entonces regresando aquí con ustedes a ver ya ustedes vieron esto ahora vamos a mostrarles la captura con los números matemáticos ahí está estos son los cálculos que yo hice cualquiera de ustedes lo puede hacer así es cualquiera de ustedes cogen estos valores que lo que dice la los valores del parque nacional y tt un precio de petróleo promediado más o menos y esto lo que tenemos a ver vamos a analizar esto el bloque y tt parque nacional y asumir al día ese el ya sumida 58 mil 16 barriles de petróleo al día y si los multiplicamos por 365 días que es el año nos darían un total de 21 millones 175 mil 840 barriles de petróleo al año y si lo multiplicamos por 70 que es un precio promediado que yo le he puesto vean que el aso tuvo el precio del petróleo más alto como en 123 pero haciendo un promedio de 70 dólares si tenemos un barril de 70 dólares multiplicados con los barriles que sacamos al año vean lo que el parque y asumir nos genera al estado ecuatoriano por año mil 482 millones 308 mil 800 dólares eso es lo que nos genera el parque y asumir en un solo año estamos hablando de mil 482 millones ahora como ya hemos indicado ya el estado ecuatoriano ya no puede depender esos recursos de dónde va a sacar el próximo gobierno no solamente que venga sea gonzález o no boa los que vengan a partir en el futuro ya no sea por poder contar con ese dinero esos mil 482 millones al año de dónde va a sacar si yo soy presidente me ponen a mí qué es lo que yo haría sinceramente para tratar de esta situación económica es muy compleja si es muy compleja vean usted conoce en mi línea ideológica yo trataría de tocar en lo mínimo a la clase media la clase baja lo que haría es cobrarle los impuestos a los que más deben subirle el impuesto a la renta a los bancos y a las grandes empresas pero a la larga mediano y largo plazo no me va a alcanzar entonces qué haría yo como presidente aunque me duele en el alma así es aunque me duele en el alma lo que yo haría es aumentar el iva así es no aunque muchos me critiquen y yo soy progresista pero son 1400 millones de donde pues saco endeudarme con el fmi endeudarme con el banco mundial que al corto plazo sería lo mismo porque el fmi me dice ve yo te presto pero quítale la seguridad quítale la educación la salud a todo el pueblo ecuatoriano tendría que irme por la subida de impuestos subir el iva del 12 al 15 al 16 por ciento aumentar los precios de la luz del agua los servicios básicos para que con esos dineros cubrir los 1400 millones para que se den cuenta eso yo siendo progresista no imagínense los presidentes neoliberales de derecha capitalista como en este caso no hubo así bien este tipo de una nos clava el paquetazo de los subsidios los combustibles lo quita de una no sube el iva se va contra la clase media la clase baja para que se den cuenta el gran error histórico que se ha cometido pero en esto tiene solución se saben que la consulta popular se puede mandar abajo con una constituyente si yo soy presidente alguna asamblea constituyente y le doy yuca a esa consulta popular y retomo el tema de la extracción porque esos recursos se necesitan pero eso es otro tema eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias a la me gusta tienen un excelente día escriban los comentarios que piensan de esto así es escriban 1400 millones que el estado ya no va a recibir ese dinero que pudo haber servido para escuelas hospitales carreteras ya no tenemos ese dinero muchas gracias y suerte para todos ustedes chao